Cozalá, como la mayoría de los pueblos originados en la minería, es un venero de historias, costumbres, tradiciones y leyendas, algunas tan interesantes que han traspasado el tiempo y las fronteras. En su territorio liberaron batallas legendarias indígenas y conquistadores. El padre Miguel Hidalgo mandó tomar el mineral en 1810 debido a la riqueza de plata que se acumulaba por las minas. Ahí se libraron los combates más cruentos de la revolución en Sinaloa, tomando como balbates las iglesias del pueblo. Ahí se desarrollaron las aventuras legendarias de Heráclito Bernal y de Tino Nevares y también de los laureanos. Fue declarado zona de monumentos históricos el año 2000 en razón de 250 elementos, edificios que tiene muy antiguos y muy conservados y como tal es un patrimonio cultural de la nación. En un pueblo rico en tradiciones de larga trayectoria como Escozalán, conserva muchas de estas, algunas muy interesantes y muy vistosas, como el de las gloriosas. Las niñas vestidas de blanco acostumbraban, y acostumbran todavía algunas en mayo, llevar flores al altar de la Virgen. Otra de las hermosas tradiciones que conserva el pueblo es el Día de San Juan, cuando los juanes, exclusivamente los juanes, vestidos de rojo, pueden y están autorizados para bañar al Santo San Juan en los ríos o en los arroyos del pueblo. Y en la tarde hay una tradicional carrera de caballos o atacoachada, que haya o no haya carreras, de todas maneras el pueblo se congrega para festejar el inicio de las lluvias que casualmente en algunas ocasiones se registran el 24 de junio. Cuando, por alguna circunstancia, los cosaltecos cambian de domicilio y coinciden en alguna celebración, al abordar sus recuerdos, abordan lo que les es común, sus compañeros de escuela, sus maestros, las aventuras y las pintas, los barrios y los sitios donde se divertían. Las fiestas, las comidas, las costumbres y generalmente todos coinciden en recordar el Día de las Velitas como una de las grandes celebraciones que tienen dentro de sus sentimientos y dentro de sus recuerdos. Porque nacieron y crecieron en esta tradición tan hermosa que el pueblo ha conservado. Hubo una persona, y voy a decir su nombre, que yo respeté y admire mucho, don Rafael Hernández, que por algunas circunstancias se ausentó del pueblo. Pero al llegar los 11 de diciembre, en la comunidad donde él vivía, recordando esta costumbre inculcada por sus padres y por sus abuelos, encendió velas y veladoras en la banqueta de su casa. El siguiente año volvió a hacer lo mismo. Y el tercer año vio con asombro y con mucho gusto que varios de sus vecinos secundaron su acción y empezaron también ellos a encender velas en sus domicilios hasta que la calle los 11 de diciembre se engalanaba también en un lugar de por allá de la frontera de México con los Estados Unidos. y a él le gustó y le maravilló eso que había llevado a esa población y que tal vez de esa manera también surgió en el municipio y en la cabecera de Cossalá una hermosa celebración única y singular que tiene el pueblo y que es el día de las velas. Pero a raíz de la denominación de pueblo mágico a Cossalá se le ha dado mucho realce a esta hermosa tradición. El día de las velas o el día de las luces es un día muy esperado por los Cossalpecos. Es un día en que se encienden al anochecer miles de luces que a manera de estrellas y luceros forman constelaciones paralelas por donde camina la procesión en la víspera del día de la Guadalupana. En esa procesión llena de fe esperanza alegría y gratitud se recorren las calles del pueblo y se culmina en la iglesia de la Guadalupana donde se espera después de desarrollar un programa alusivo donde danzas cantos obras de teatro se espera a la medianoche para cantarle a la reina del cielo a la Guadalupana sus canciones que le ha dedicado el pueblo mexicano. se cree que esta tradición inicia en la época colonial con la familia idearte que era devota de la Guadalupana y a raíz de eso aun cuando no se tiene una fecha muy precisa igual que la fundación del pueblo se ha venido repitiendo esa hermosa tradición que hoy es un atractivo turístico y que distingue a Cozalá como pueblo mágico del resto de los otros pueblos. De manera muy acertada el Instituto Sinaloense de Cultura decretó en el año 2019 como patrimonio intangible de Cozalá esta celebración tan hermosa que vale la pena conocer y vivirla al menos una vez en la vida y que a pesar de la pandemia del año 2020 la gente acudió con todas las medidas precautorias a festejar el día de las velas vale la pena visitarlo vale la pena conocerlo y a través de las vetustas calles y callejones de las hermosas construcciones que conserva este pueblo mágico tesoro de la arquitectura Sinaloense vivir el día de las velas que es el 11 de diciembre de cada año no lo olvidemos agendemos y vayamos a llenarnos de la luz celestial que este día nace y recorre las calles cosas y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.